Y esto de aquí es la nueva Kia Sonet, un nuevo SUV subcompacto en México con una propuesta muy interesante y bastante agresiva frente a todos sus rivales. Principalmente por el rango de precios, ya que inicia en los 350 mil pesos. Tiene un nivel de seguridad completo, un buen diseño, buen equipamiento y también busca darte buenos consumos de combustible. En este video vamos a conocer que tiene que ofrecernos, como se compara frente a todos sus rivales y lo más importante, si podría ser tu mejor SUV a compra. ¡Vamos a conocerla! Y comencemos este video con algo muy importante en todos los SUVs, y más en Sonet, porque es un SUV subcompacto que busca ofrecerte un nivel de equipamiento sobresaliente por lo que cuesta y frente a todos sus rivales. Esta es la versión más completa, SXL. Y hablemos de los materiales. Son plásticos rígidos en todos lados, sí, sin duda alguna, pero no se perciben baratos o de mala calidad, como si lo pudiéramos encontrar en Shirei Tigo 2 Pro, en Yaxei 2, incluso en Toyota Rise, que son materiales duros, pero se perciben de menor calidad. Ojo, no digo que sean los mejores frente a sus rivales, porque tampoco es así, pero creo que sí podrán ser más durables con el paso del tiempo. Y veamos el apartado del equipamiento, porque recuerda, esta versión cuesta $452,900 pesos. Primero los asientos, están forrados en piel sintética, son cómodos y algo importante, ambos tienen ventilación y el del conductor es automático, el del pasajero mecánico. El volante está forrado en piel multifunciones, el panel es parcialmente digital, tenemos indicadores de tacómetro, gasolina y temperatura análogos, y en el centro una pantalla a color, como una información de la computadora de viaje. En el centro, quizá lo más importante para muchas personas. En las primeras dos versiones, la pantalla es de 8 pulgadas, pero en esta la más equipada es de 10.25, y además la compatibilidad es inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay. Algo importante, la conectividad es inalámbrica en las tres versiones de equipamiento. Debajo de esta, encontramos el aire acondicionado automático de una zona. Más abajo, botones para los modos de manejo, la cámara frontal y ventilación de los asientos. Y acá abajo, cargador por inducción, un puerto USB tipo A de carga, tipo C de carga, una toma de corriente de 12 volts y espacios de almacenamiento. La palanca de velocidades, que recordemos, en las versiones más completas es una IBT, freno de mano de matraca, portavasos y descansabrazos con ajuste en longitud para ir un poquito más cómodo. Y en la parte de arriba, el espejo retrovisor es día y noche manual. En la parte de arriba, encontramos espacio para lentes, luces con focos convencionales, las viseras tienen espejo, les falta luz, y además un quemacocos. Por este rango de precios, este nivel de equipamiento es muy completo, y de hecho, si lo comparamos contra todos sus rivales, Sonet es el vehículo más completo con estas dimensiones y en este rango de precios. Pero veamos el espacio para tus pasajeros. Y ahora veamos el espacio de la segunda fila de asientos, porque primero las dimensiones. Sonet apenas mide de largo 4.110 metros. Si la comparamos contra RISE, contra Chirei Tigo 2 Pro, contra Soul, vamos a encontrar más espacio en la segunda fila de asientos y en la cajuela sorprendentemente. Ve el espacio conmigo. Yo mido un metro con 75 centímetros, y ese asiento está en mi posición de manejo. Y tengo para las piernas de espacio, uno, y dos puños de separación. Sí, no es el espacio más grande, pero para viajes en ciudad, o viajes cortos o medianos en carretera, no me parece que esté mal. Y para la cabeza, tengo dos puños de separación, por lo tanto, una persona más grande va a viajar cómoda acá atrás. Y puedes transportar a una, dos, y sí, tres personas. Porque también Sonet, frente a algunos de sus rivales, es el vehículo más ancho. Y en el equipamiento, ¿qué vas a encontrar? Revisteros. Algo importante, salidas de aire. Espacios de almacenamiento, y dos puertos USB tipo C de carga rápida, junto con un descansabrazos, que no falta en algunos vehículos. Y en la seguridad, tres cabezadas ajustables, tres cinturones de seguridad de tres puntos, y anclajes Isofix para tus pequeños. Vayamos al manejo, los consumos y las conclusiones de este vehículo. Y ahora, hablemos del manejo, porque Sonet, de entrada, es un producto nuevo para México, y su enfoque es principalmente ser un vehículo urbano, por sus rivales, por las dimensiones, lo que cuesta, y básicamente la puesta a punto. Y justamente hablemos de eso. Sonet, ¿sus rivales cuáles son? Es un SUV subcompacto con enfoque urbano. Encontramos principalmente una Toyota Rise, con un motor turbo, que tiene un buen manejo y también buenos consumos. Una Jag 6 II, una Mazda CX-3, junto con más productos, porque en el segmento tenemos 45 SUVs de este enfoque, y más o menos en un rango similar de precios. Pero lo repito, Sonet principalmente apunta a ser un producto urbano por sus dimensiones y sus prestaciones. Y hablemos de las sensaciones tras el volante, porque su enfoque es ser un producto cómodo para la ciudad, salir eventualmente a la carretera, pero principalmente darte una buena movilidad y buenos consumos de combustible. En las tres versiones encontramos un motor de 4 cilindros, 1.5 litros, naturalmente aspirado, que entrega 113 caballos y 106 libras-pie de torque. Y se acopla únicamente en la primera versión a una transmisión manual de 6 velocidades. Y en las siguientes dos, una automática IBT, que el desempeño es bueno. Quizá no es el producto mejor insonorizado, la CBT o IBT pida auxilio como aquí, y seguramente lo escuchas, pero realmente es un vehículo que se mueve bien, y que le ayuda mucho la relación peso-potencia, porque Sonet de largo en vida apenas 4.110 metros. Por lo tanto, los caballos que tiene, que no son muchos, 113, tienen que mover poca masa, y sí, es un vehículo que sorprendentemente se mueve bien. Y lo digo muy sincero, no esperaba este buen desempeño de Sonet, entendiendo su enfoque, lo que busca darnos y a sus principales rivales. Es cierto, no es el vehículo más dinámico, y ningún vehículo generalista, y menos un SUV, busca darnos esto. Pero sí puedes alcanzar velocidades altas bastante rápido, y sobre todo mantener un ritmo alegre para carretera o ciertas circunstancias que se presenten. Si lo comparo contra todos sus rivales, creo que Sonet podría ser, de los SUVs compactos con enfoque urbano, de los que mejor se manejen junto con RISE. Porque con RISE, la ventaja es que es el motor turbo, y tienes un buen empuje, pero ya por la descompensación y los tres cilindros, le cuesta un poquito a velocidades más altas, o sobre todo, mantener un ritmo constante. Y con Sonet no pasa esto. Por lo tanto, creo que sí, podría estar en el top 3 de los SUVs subcompactos con enfoque urbano, y en ese rango de precios que mejor se manejen. Dirección y suspensión suaves, quizá la dirección un poquito más suave de lo que me gustaría, pero sí la siento precisa y no tan artificial como con otras marcas. En consumos de combustible, no puedo decirte prácticamente nada, porque venimos manejándola a un ritmo alegre, principalmente en carretera. La marca dice que puede rondar 19 kilómetros por litro, pero sabemos que los vehículos de Kia no son los más eficientes. Por lo tanto, creo que rondaremos entre unos 13 y unos 14 kilómetros por litro, ya en la práctica real, pero sí, me parece que esta mecánica está mejor lograda en la puesta a punto. La configuración es un auto que sí, se va a desempeñar bien, principalmente para la ciudad. Hablemos de la seguridad, porque en este punto también es un vehículo destacable, si la comparamos contra algunos de sus rivales. Porque sabrás que en este rango de precios, no todos los SUVs compactos, como una Chiray Tigo 2 Pro, como una YAC, son completos en este punto. En Sonet, en las tres versiones tenemos seis bolsas de aire y un paquete básico de asistentes electrónicos. Y además, en la versión más completa, por $452,900 pesos, ADAS, asistentes preventivos de accidentes. Es cierto, no es la suite más completa que podemos encontrar de la marca, tenemos únicamente cinco asistencias, pero al tener más seguridad, la convierte en un vehículo mucho más completo. Y por el rango de precios, sí podrá justificarlo para ciertos consumidores. Y justamente llegando a este punto, Sonet me parece que va a ser un producto muy buscado y muy vendido y podría ser un super ventas como la marca Yolio hizo con Celtos. Básicamente, ¿por qué? Por el rango de precios. Se vende en tres versiones, e inicia en los $372,900 pesos con transmisión manual. La segunda, $402,000 pesos y la más completa con ADAS y un nivel sobresaliente de equipamiento frente a sus rivales, como ya lo viste, cuesta $452,900 pesos. Por este rango de precios, estás comprando un vehículo completo y que podrá destacar frente a muchos rivales por la mecánica, por la seguridad, por el equipamiento y quizá también el espacio interior. Que ya lo viste conmigo, no es el producto más grande, pero si la comparamos contra Ryze, si la comparamos contra Chiré Indigo 2 Pro, contra Jack o CX-3, es un producto más espacioso, tanto en la segunda fila de asientos como en la Cacuaya. Este fue un primer vistazo, pero estoy seguro que debería ser un SUV que tienes que ver, tienes que analizar, comparar, porque por lo que ofrece y por lo que cuesta, principalmente en las dos versiones de equipamiento iniciales, es una gran opción a compra y la relación costo-beneficio es muy, muy interesante. Déjame en los comentarios tú qué piensas. ¿Te gusta el diseño? ¿No te gusta? ¿La comprarías? ¿Y si la comparamos rápido contra algunos otros productos, por cuál te dirías tú? Bueno, escríbenos en los comentarios y nos vemos el próximo domingo con la prueba de manejo de MG1 para que tengas la información de un SUV subcompacto ligeramente más grande y con un enfoque totalmente diferente. No olvides suscribirte, dejarme tu like y tus comentarios y nos vemos en ese video.